Mientras años más, y en la vida que veán, mientras la dión se estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, que la niñez crea, Navidad, Navidad, que cada día ejece verán. Navidad, Navidad, que la niñez creyendo, En la Navidad, Navidad, en la tierra, en el mar. Mientras haya un bosque, en la vida de amor. Mientras haya un bosque, en la vida de amor. Mientras haya un bosque, en la vida de amor.